Top 6 Danilo Carrera es visto muy cerca de Miss Ecuador. ¿Está estrenando nuevo romance? Hola, les comento que los famosos actores Danilo Carrera y Michel Renaud terminaron su relación a principios de este año, pero recientemente el galán fue visto en compañía de una modelo que al igual que él es ecuatoriana y de quien se rumora podría ser su nueva novia. El protagonista de telenovelas fue visto con Valeria Gutiérrez en Miami, Florida. La periodista Marta Figueroa comentó durante el programa con permiso que el actor podría tener un nuevo romance. Así lo dijo. Los fans que lo siguen para todos lados dicen que parece que ya está superando la ruptura con Michel, porque trae nuevo romance. Parece que en Miami ya lo vieron con una señorita que se llama Valeria Gutiérrez y que ya los habían visto juntos varias veces, contó la polémica conductora. Ante esto, Danilo Carrera reveló la relación que lo une a la bella modelo que se coronó como Miss Ecuador. El actor explicó que Valeria Gutiérrez es la hermana de unos amigos suyos. Valeria participó en el programa Enamorándonos USA. Está estudiando comunicación social y televisión y estudió un curso de periodismo en Londres. Y aunque por el momento no se ha confirmado si realmente Danilo Carrera tiene un romance con Valeria Gutiérrez, los rumores se difundieron rápidamente en redes sociales. Recordemos que el actor había asegurado que, antes de salir con otra persona, iba a respetar el duelo de Michel Renaud. Por su parte, la exnovia de Danilo Carrera, Michel Renaud, sigue viviendo su etapa de duelo a tres meses de su ruptura amorosa. Recientemente, la actriz confesó que, tras su ruptura, aún hay momentos en los que vive con tristeza. Lo dijo así, Estoy viviendo mi duelo. Me permito estar triste cuando lo siento, afirmó. La actriz también mencionó lo mucho que agradece a Danilo Carrera por el tiempo compartido y las vivencias que los unieron. No hay nada más que gratitud. Recordemos que Danilo Carrera y Michel Renaud aclararon que seguirán siendo amigos. Sin embargo, el actor no estuvo presente en el cumpleaños número 4 del hijo de la actriz Marcelo, el cual se celebró el pasado 12 de marzo. Danilo Carrera y Michel Renaud tuvieron un romance de año y medio, el cual cautivó a los seguidores de la pareja, por lo que su ruptura causó mucha sensación. Danilo Carrera aseguró que, tras compartir su ruptura públicamente, recibió cientos de comentarios, incluso con amenazas. Bien, ahora dos preguntas. ¿Crees que Danilo Carrera ya tenga otro romance? ¿Y crees que tenga algo de malo que tenga nueva novia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!